Música Querido Internauta, recibo mis saludos para de esta forma dar inicio a la edición estelar de esta semana. Hoy traemos un resumen sobre la actualidad mundial. Acompáñenos. Comenzamos por Libia, donde los enfrentamientos armados que retomaron el 13 de julio en la ciudad de Benghazi, este de Libia, entre las Fuerzas Armadas y las milicias islamitas, dejaron 11 soldados muertos y 14 heridos. La ciudad de Benghazi es palco de enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y las milicias apoyadas por jóvenes del Consejo de la Choura de los Revolucionarios de Benghazi. En Ruanga, el Parlamento analiza una modificación de la Constitución, que permitirá al presidente Paul Kangame concurrir a un tercer mandato en 2017. Noticia el martes, La Pana. Se trata de un debate sin gran sorpresa, ya que los parlamentarios llevarán en cuenta la petición de 4 millones de habitantes que defienden la idea de modificación de la ley fundamental. Hace una semana, más de 3,7 millones de ruandeses sobre un cuerpo electoral de 6 millones de habitantes firmaron una petición pidiendo al Parlamento para modificar el artículo 101 de la Constitución, que limita los mandatos presidenciales en dos sucesivos. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, nombrado medianero de la crisis burundesa por los países de África del Este, prosigue una delicada misión en Bojumbura a una semana apenas de las presidenciales del 21 de julio, durante las cuales el presidente Pierre Gurunziza cuenta obtener un tercer mandato. En Addis Abeba, Etiopía, prosigue la conferencia de donadores y países en desarrollo para intentar encontrar un acuerdo delicado sobre el financiamiento para un desarrollo sostenible. La reunión es precedida por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Los problemas energéticos de Sudáfrica y sus proyectos de centrales nucleares contan entre los temas que serán abordados durante una conferencia de tres días en la ciudad de Cabo sobre la producción de energía en África. En Nigeria, el presidente Muhammadu Buari dimitió a los jefes de la Marina, Ejército y Fuerza Aérea por la ineficiencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los rebeldes de Boko Haram. El comando militar nigeriano ha sido objeto de críticas por la forma como responden a los ataques de Boko Haram iniciados hace más de seis años y que ya causaron más de 15.000 muertos y el abandono de casas a más de un millón y medio de personas. Por último, los jefes de la diplomacia de Irán y del Grupo 5 más 1, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania negociaban hace 17 días en el Palacio de Gubur, en la capital austríaca, y concluyeron el 14 de julio un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El objetivo del acuerdo es asegurar que el programa nuclear iraní tenga un carácter no militar en cambio de la retirada de las sanciones internacionales que asfixian la economía del país. Y de esta forma, Angope TV llega al final de esta edición. Le agradezco por su durata compañía. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.